Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Tener el tiempo entregado, ella en la caña hasta amanecer, habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali final se sabe gozar, en Cali final se sabe gozar. De días un sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con parolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas porque es daño, si vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a guanchitos a rematar. Con salsa de ají, con mucho maní. Con salsa de ají, con mucho maní. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. Oiga, mire vea, vengas a Cali para que vea. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video